No me metas tus zapatos en el filo de mi boca No te rías con esa risa tan tonta Hazlo todo como dices que te quieres ir muy lejos Coge la escopeta y vete y tírate un tiro en medio Tírate un tiro en medio Tírate un tiro en medio Yo no sé qué hacer con él, cada día está peor Me regala un bombón Una piedra que encontró, la lavó, me la envolvió Y después me la tiró Durante unas tres semanas asomaba en la ventana Se tiraba y se caía, pero nada le ocurría Y es que estaba esperando que Superman viniera volando Le cogiera entre sus brazos, le llevara mi regazo Le llevara mi regazo Le llevara mi regazo Yo no sé qué hacer con él, cada día está peor Me regala un bombón Una piedra que encontró, la lavó, me la envolvió Y después me la tiró Y después me la tiró Tírate un tiro en medio Tírate un tiro en medio Yo no sé qué hacer con él, cada día está peor Me regala un bombón Una piedra que encontró, la lavó, me la envolvió Yo no sé qué hacer con él, cada día está peor Yo no sé qué hacer con él, cada día está peor Me regala un bombón Una piedra que encontró, la lavó, me la envolvió Y después me la tiró Y después me la tiró Yo no sé qué hacer con él, cada día está peor Me regala un bombón